Música Se ha movido una casa, tres cuartos, dos baños, ciento palitas dos dólares y no entra desde la casa totalmente incluso de cerámica Los cielos son altos Esta es la sala comedora, esta es la sala comedora, súper grande Esta es la cocina, con la novia, con la estufa, con el lavaplatos, el agua de la ciudad todos los esterométicos, todas las luces, los ventiladores Piso muy bonito, lista para vivir Esta casa no hay que cerrar, no tiene nada Tiene una lacuna ahí, también cerrada completamente con las luces Tiene un cuarto de agua, es una casa, una casa, casa de las luces, esta casa no tienta y totalmente cerrada, se puede tener un perro se puede tener un perro, el perro que usted quiera Tiene, esta casa tiene agua de la ciudad Esta casa, esta casa está el Paul Mayer, 140.000 dólares, casi 1.500 pies cuadrados Esta es la pieza principal, es el piso, la pieza principal Los ventiladores, está pintada con una cosa muy bonita Tiene dos ventanas, tiene la pieza principal para mirar para los dos lados Tiene dos clósetes, clóset del hombre y dos clóset de la mujer Y tiene el baño principal, que es el de la mía principal Este es el baño principal, que tiene el sanitario, la ducha El sanitario de olores, la bañera El lavamanos con todos los bombinos Este es el baño principal, de la pieza principal Este es el primer baño, esta es la primera pieza, es la pieza principal Ahora vamos y volvemos a la cocina Tiene la cocina Con el control electrodoméstico Esta es una de las casas más bonitas que he visto Porque está lista para vivir Tiene cielo alto Esta es la vista del frente de la casa Aquí podemos ver el frente de la casa Este es el frente de la casa Aquí vemos las casas Los vecinos, las casas de los vecinos En un barrio muy bueno Muy tranquilo Muy seguro De los barrios más seguros Del Sabuel de la Florida Aquí tenemos el segundo baño O baño social La iluminación Con la bañera Con el lavamanos Con el sanitario Y esta es la segunda pieza Esta es la segunda pieza Con su vista Con las luces y con su closet Y vemos la tercera pieza Este es otro closet de ropa Y vemos la tercera pieza Con su closet Su ventana, su closet Piso de cerámica Con la vista a los vecinos Aquí podemos ver los vecinos de la casa Esta es la tercera pieza O pieza De la casa La mano se vio Jaramillo 239, 645, 60, 17 Esta casa se vende en 140 mil dólares Pero esta casa costó 280 mil dólares Hace 7 años Eso pagó el banco por esta casa Por eso esta casa es muy barata En ese precio no se hace una casa de estas Ya me ha salido Jaramillo 239, 645, 60, 17 Muchas gracias Y ahora vamos a ver el barrio de esta casa O sea, vamos a ver las Las casas El barrio donde está la casa Este es el barrio donde están las casas Un barrio muy bueno, muy tranquilo Los barrios donde están las casas El barrio donde están las casas Y no está slave Muy tranquilo, muy bueno y muy seguro. Este es un barrio muy seguro porque es casi una unidad cerrada. Esta casa está cerquita del aeropuerto, miren, está bien aterrizando allá, está cerquita el aeropuerto. Esta casa está cerquita a Walmart. Esta casa está cerquita a la I-75, está cerquita a los centros comerciales, está cerquita al mar, está a una hora de Miami y a una y media de Orlando. Y este es el barrio de la casa. Este es el barrio muy bueno, muy tranquilo, muy seguro, porque no es una familia. Si no es una casa nomás. Este es el barrio muy bueno, muy tranquilo, muy seguro, porque no es una familia. Un mes de nuevo. 2 3 4 4 5 5 6 9 10 12